¿Cómo está la situación en Tamazula? No se tiene el dato que efectivamente estuvieran sitiados porque podían entrar y salir de sus poblaciones, sin embargo, con motivo de los operativos ellos se desplazaron a Cozalá, el gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno está buscando la reincorporación de estas personas nuevamente a sus hogares, sin embargo, en el tema de violación de derechos humanos nosotros no contamos hasta este momento con ninguna denuncia. ¿Una zona caliente en ese momento? Pues no podemos considerar una zona caliente, siempre la zona serrana ha sido una zona de atención para las autoridades, el hecho de que haya presencia de la marina pues obviamente inquieta a la gente y a la población de allá. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.